Es un edificio multifuncional y es un edificio de dos pisos con diferentes funciones de aquí. Hay un edificio multifuncional, hay un espacio multifuncional, hay una biblioteca para estudiar también, hay un boteer, un handabate, hay un pódium también que está visto de varios caminos. Es un edificio con un espacio que flúe en otro espacio. El trabajo no está muy bien, estamos muy bien en Ribascaje y hoy estamos llegando a Espantanbir y seguro que es una celebración para trabajar en AMEFA Norte. Aquí está a finales de Aperen, estamos enfocados por aquí, pero claro, esperamos que no haya un cambio de aquí y también el equipo que está trabajando para lograr la fecha aquí. Nosotros vamos a tener diferentes departamentos aquí, tanto de gobierno y tanto privado. Me puedo mencionar seguramente un Asset V, por ejemplo, un web. Nosotros estamos muy interesados en mirar cómo es AMEFA aquí, está en el barrio y la accesibilidad. Tenemos un interés muy grande de diferentes fundaciones y departamentos. Y seguro también, por lo cual se trata, nos trabajadores, tanto de nuestros hogares, como de AMEFA, a ver ciertos cursos y la intención para seguir los cursos aquí también, para mejorar la calidad, para que AMEFA esté claro y sea que la calidad también está alta. Las personas que están en el barrio del norte, las personas con diferentes disciplinas, estudiantes, jóvenes, grandes, profesionales, ames en la casa, mamas solteras, o personas que están en las pequeñas empresas. Tenemos que hacer un trabajo de AMEFA, para NAN y para NOS, de comunidad y con fundamentos, nos proponen un producto, y del norte para que sea que sea estabil y bueno para NOS. Nos estamos trabajando con diferentes departamentos de gobierno, semi-gobianos, que están ubicando más aquí. Nos estamos trabajando con diferentes reuniones. Nosotros estamos trabajando en personales de los hielpestuurskantos. Tenemos training, o tenemos training, y después tenemos training más. Nosotros estamos trabajando con otros colegas, que nos organizamos una reunión. En AZV, WEB, Belas, nosotros estamos ubicando más, pero tenemos una sensación que es un pueblo.